Directivos de la Cooperativa Ñembe destacaron la labor de la Junta de Vigilancia de la entidad para garantizar la seguridad y transparencia en cada asamblea realizada. Yo desde la Junta de Vigilancia que hemos seguido paso a paso porque somos un ente controlón que pasa también por nuestras manos, toda obra, todo proyecto, todo emprendimiento que se hace acá en la cooperativa. Salimos convencidos de todo esto y nos damos en un solo instante que esta inversión que se va a hacer va a ser de mucho provecho para la gente. Y fue importante para nosotros que estamos en la clase dirigencial porque teníamos que cumplir con mandatos de la última asamblea ordinaria.